Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que ustedes vean este video. El día de hoy les voy a compartir un par de consejos para que en estas épocas de frío, pues sus cerdos no tengan un mayor consumo de alimento y pues obviamente eso incremente sus costos de engorda y pues que también desafortunadamente no lo veamos reflejado en una mayor ganancia de peso. Y pues a lo que me refiero es que si ustedes no se han dado cuenta, en épocas de frío nuestros cerdos van a comer una cantidad mayor de alimento siempre y cuando ellos estén pasando frío. ¿Y a qué me refiero? Pues que debemos de tomar en cuenta amigos que el cerdo necesita tener una temperatura interna de aproximadamente 39 grados centígrados y debe de estar en un ambiente controlado para que pueda tener un proceso de engorda excelente de mínimo 16 y máximo 27 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestros cerdos en estas épocas de frío y pues las temperaturas bajan de esos 16 grados, pues el cerdo lo que va a hacer es comer más alimento con la única finalidad de reponer el gasto energético y poder mantener esa temperatura corporal interna que ya se las comenté y que es de 39 grados centígrados. Entonces, si nosotros no hacemos nada por cubrir a todos nuestros corrales tanto del frío como del aire o incluso en estos días ha estado lloviendo, al menos aquí en mi rumbo pues obviamente vamos a empezar a tener esos problemas de un mayor consumo de alimento y que también pues se van a ver reflejados en una mayor inversión en los costos de engorda que normalmente ya hacemos. Entonces, lo que podemos hacer es muy sencillo. Con todos los bultos de alimento que ya no ocupamos pues los vamos a coser o a unir uno tras otro y hacer una especie de cortina o lona y ponérselas a todo alrededor de nuestros corrales. ¿A qué hora podemos hacer esto? Pues va a depender en específico de a qué hora empiece a sentirse frío en el lugar en donde ustedes estén engordando a sus cerdos. Aquí en lo particular, a partir de las 6 de la tarde es cuando yo vengo y empiezo a bajar todos los costales para poder proteger del frío y de las heladas a mis cerdos. Y otra cosa que también podemos hacer es ponerles un poco de viruta de madera en el piso o también les podemos poner paja o incluso les podemos poner zacate o algún tipo de cama que evite que lo frío del piso en las madrugadas pues les traspase. Y de esta forma nosotros vamos a cuidar tanto de la salud de nuestros cerdos en estas épocas de frío así como también vamos a cuidar de nuestro dinero al no tener un mayor gasto en la alimentación que nuestro cerdo nos pudiera generar por esa necesidad fisiológica que tiene de autorregular su temperatura y que pues como obviamente va a pasar frío la única forma en la cual él lo puede hacer es comiendo de más y que desafortunadamente ese exceso de alimento les repito no lo vamos a poder ver reflejado en un mayor crecimiento, en un mayor desarrollo o en una mejor engorda. Les recuerdo mi nombre, me llamo Israel, pero todos me dicen Chintete. Síganme para más consejos.